Capítulo 31 Tres días después, viernes 21 de noviembre de 2022. No estaba borracha, no tenía dolor de cabeza. ¿Por qué todo a su alrededor estaba borroso? Lo único que veía bien era su propio rostro reflejado en el espejo, su rostro cubierto por un paño negro desde la nariz hacia abajo, que parecía de un villano. Cuando en realidad tapaba una horrible marca. Su cabello caía hacia un lado con naturalidad, bajó un poco más los ojos para detenerse en los detalles de su vestimenta. ¿Por qué estaba vestida formal? Apretó los puños con decisión y salió por la puerta principal de aquel humilde hogar. Tras las palabras dulces de su madre que le decía que todo estaría bien. Porque el respetado Scott Wobeck vería potencial en ella. ¿Tanta fe le tenía o en realidad eran las esperanzas de alguien que sólo lo decía para subirle el ánimo? Ella más que todos, conocía las habilidades que había en la salud de su hija, los daños en su cabeza que no se borraría ni mucho menos en su piel. Como la marca que poseía. Cerró la puerta tras de sí y miró hacia el frente. Pero cuando quiso seguir caminando, las cosas desaparecieron como vapor en el aire. Los grandes e idílicos paisajes campestres se fueron definitivamente. Fue en ese momento que Zarocha Chanquima abrió los ojos lentamente. Estaba en su habitación acostada boca abajo sobre su cama, sí, al borde y a punto de caerse, si no hubiera despertado antes. Llevó las manos a su cabeza después de girarse sobre su cuerpo para observar el techo. ¿Qué había sido ese sueño? Cuando trató de recordar los detalles, éstos parecían que querían escaparse a propósito, para no ser identificados. Sólo tenía en mente una borrosa imagen de ella con el rostro cubierto y alguien de apellido Warwick, que la esperaría en una reunión o algo por el estilo. Cuando vio la hora en el teléfono, no podía creer que fuese tan tarde. Aunque después de una corta meditación, se dio cuenta que tenía sentido, anoche había estado con Rebeca jugando a las cartas en medio de la sala de estar. Como dos niñas que se carcajeaban por las más simples cosas, acompañadas claro por una copa de champaña y algunas cosas para comer. La sonrisa se dibujó en su rostro, sentía cosas por Rebeca y no temía admitirlo. Así como tampoco iba a negar que se la jugaría por primera vez en su vida por una relación estable. Su madre la adoraba, su padre parecía bastante conforme con el hecho de que como persona hubiera cambiado gracias a ella. ¿Cuáles serían las desventajas además del hecho de que la castaña temiese ser fotografiada? Ninguna. De reojo se dio cuenta de que había algo amarillo pegado encima de su mueble, giró la cabeza y vio allí una nota pequeña. Tras un largo bostezo, la tomó en su mano para leerla. Señorita Chanquima, no me atreví a despertarla cuando entré, porque parecía una niña pequeña que duerme bien y contenta. Fui al supermercado y espero no me vaya a buscar, se lo advierto, quiero comprar cosas para cocinar y no quiero que las vea hasta que las prepare. ¿Está bien? Besos y brazos, pero sobre todo muchos besos, le dedica su psicópata inglesa. La sonrisa en su rostro era tan grande que creía que se le partiría la cara. Antes hubiera reído por horas, si le hubieran dicho que sentiría estas cosas por una mujer, pero en realidad ahora disfrutaba esas nuevas sensaciones. Fue al baño y se metió a la ducha para que el agua caliente envolviera su cuerpo por completo. En esas instancias de reflexión estando sola, Frim pensó en qué rumbo le daría a la situación de sus sentimientos hacia la inglesa. Temía que recuperara la memoria, porque tenía el presentimiento de que su vida real había otra persona. Pero si la hubiera, ¿acaso no la estaría buscando ya? Ni siquiera quería buscarle la lógica a la situación, o lo absurdo que sonara que nadie estuviera tras ella. En el pasado trató de partirse la cabeza pensando en cómo había entrado en el departamento. Cómo es que su familia no la buscara o que incluso era una mujer peligrosa. Tantas cosas de ese tipo, que no quería pensar en lo extraño que era tener en el departamento a alguien que conoció y despreció como una psicópata. Y cómo ahora esa persona se transformó en alguien importante para ella, de quien no quería desprenderse. Salió de la ducha, buscó algo de ropa limpia en el mario antes de dirigirse a la sala de estar. Quería ordenar las cosas para acostarse con Rebeca en el sofá y ver una película juntas. Sólo había pasado tres días desde que llegó, pero su tiempo lo había dividido entre su familia y la inglesa. Nada de trabajo, ni de fans estos días, aunque mañana ya había planeado juntarse con sus amigos. Era más de un mes que no se veían, y al menos a la mayoría los extrañaba. Pasados unos minutos en los que buscaba en su tablet opciones de películas para colocar más tarde. Sonó el timbre en todo el departamento. Alzó la mirada con una sonrisa hacia la puerta, porque sabía que después de un buen rato había llegado la castaña. Abrió, pero cuando estuvo a punto de abrazarla se dio cuenta de que no era Rebeca la que estaba al otro lado. ¿Qué hacían esos ojos claros observándola con preocupación? «Tú y yo tenemos que hablar», Han pasó a su lado. No era agresivo como cuando alguien llega a un lugar con intenciones de discutir, sino todo lo contrario. Parecía alerta por otro asunto. «Hola», murmuró Frin sarcástica. «¿Era de mala educación llegar sin saludar?» «Sí, para Chanquima lo era». Caminó hasta el turco, se sentó delante de él en un sofá y se quedó mirándolo. «¿Qué es lo que sucede?» Han rascó su barbilla, inquieto, pareció tomar una gran cantidad de aire, antes de observarla fijamente. «Antes de hablar, quiero saber cómo estás, cómo te fue en Canadá». «Es cierto, casi no hablamos estos días, la comunicación entre ambos se volvió muy distante después del campamento, durante las filmaciones cuando ella fue a Inglaterra y retornó a Canadá». «¿Quieres hablar de eso ahora?» «Es necesario decirlo». «Me gusta Rebeca», la interrumpió, sin frenos ni excusas, lo dijo perfectamente, aunque no parece feliz. «Me gusta y es algo que duele, como si tuviera un clavo enterrado en el pecho». Frin tragó saliva tratando de controlar sus impulsos. Una cosa era creer que a Han le gustaba la inglesa. Pero otra cosa distinta era que él lo confirmara desde su propia boca. Me molestó verlas besarse en el campamento. «Frin, ¿nunca te gustó una chica de verdad?» «No es así». «¿Cuál es el punto?» «Jamás nos importaron las mismas mujeres, porque era un código de mejores amigos, pero ahora cuando a mí me interesa una mujer después de tanto tiempo. ¿Tiene que ser precisamente la misma de la cual por primera vez te sientas enamorada?» «Tengo esa molestia de rechazar a tantas mujeres constantemente que ahora te vienes a tomar las cosas en serio. Cuando sí me gusta a alguien, es, es incómodo e injusto. En el campamento me puse distante con ella solo para no hacerte sentir mal. ¿O crees que no lo sabía? Era obvio que sentías cosas por ella, aunque lamento decirte, pero Rebeca corresponde mis sentimientos. Es por eso que me mantengo a raya. ¿O crees que no lo sabía?» Repitió sarcástico el turco, tal cual Frin lo había dicho antes. «Sin embargo, vine aquí por ella, pero por otros motivos, por ti, para protegerte». Han se volvió a sentar, pero esta vez parecía incómodo y preocupado. Frin no se perdía los detalles, porque muy bien sabía cuando una persona finge, o cuando dice la verdad solo por cómo se expresa. Se miraron fijamente unos segundos hasta que el turco decidió continuar con la charla. «Rebeca no está». «¿Es así?» Frin asintió. «Pues verás, de hecho yo fui al súper de acá cerca, porque quería traer algo antes de venir a verte, quería conversar las cosas con mi mejor amiga. Porque creo que somos bastantes grandes para andar distanciados o bueno eso, pero me sorprendí cuando escuché la voz de Rebeca. Iba a saludarla, aunque simplemente no pude, después de, botó aire por la nariz más fuerte de lo normal, de lo que escuché. «¿Qué escuchaste?» «Flashback». Qué incómodo se sentía estando así, tras un instante escuchando lo que Rebeca conversaba al otro lado. ¿Acaso no era una violación a la privacidad?» Iba a saludarla, pero una palabra lo hizo detenerse y quedarse así, espiando con un paquete de salchichas en la mano. Paquete que fue estrangulado a medida que las palabras de la inglesa salían por su boca. No, simplemente no podía dar fe a lo que decía, la mujer que a él degustaba, la mujer que estaba enamorada de su mejor amiga, después de todo. ¿Era una embustera? ¿La preciosa muchacha que se expresaba con tanto decoro no era más que una farsante? «Yo ya no quiero seguir mintiendo, Charlotte, cada vez que Frinn me mira me duele mucho. Sé que debo llegar hasta el final, pero no soporto fingir más que tengo amnesia, cuando en realidad es otra cosa. Luego». «¿Pero mientras tanto qué?» Ese tipo de cosas escuchó, cosas que no tuvieron sentido alguno, cosas como que cuando regresara al pasado, ambas iban a sufrir mucho. «¿Qué?» De seguro tenía alguna connotación distinta para ella, pero le molestaba las palabras del tipo. «Frin no sabe que miento, tengo que decirle la verdad luego». No quiso escuchar más, porque la decepción y la pena eran grandes. Bastó con lo que tenía como para irse de allí y cambiar el sentido de su visita a la casa de Frinn, ella merecía saber lo que estaba pasando. Fin del flashback. «¿Te contestó el mensaje?» Preguntó Enfa. Los ojos de Rebeca estaban fijos en la pantalla del teléfono. Le había mandado un mensaje por WhatsApp a Frinn, diciéndole que llegaría más tarde para preparar la cena. Sin embargo, ella no le había contestado. «Debe estar ocupada». «¿Por qué mi pecho siente como si fuera lo contrario?» Rebeca dejó el teléfono a un lado y llevó las manos a sus ojos. «Siento que algo malo pasó o pasará». «¿Se habrá enojado por tardar tanto?» «Es ella quien se quedó dormida en el almuerzo, tú tuviste que comer sola. Ella sabe que saliste al supermercado a comprar algo para cocinar en la cena más tarde». «¿Acaso no puedes salir también a hacer otra cosa?» «¿No es como si hubieras cancelado la cena o algo por el estilo?» Enfa le acercó un pequeño pote con helado de chocolate. De seguro en el pasado no volvería a probar estas cosas. «Ahora cuéntame lo que hablaste con Charlotte». «Mientras compraba en el supermercado sentí tanta pena, es decir. Estaba comprando cosas para tener algo delicioso que compartir con la señorita Chankima en la noche. Quiero decirle que estoy feliz de estar con ella, quiero decirle a los ojos que la quiero, quiero ser más explícita en mis deseos». «Pero sentí, como dije, pena y mucha, porque no sé si cuando despiertes siendo Armstrong me enamoraré de ella aunque así lo desee. Por eso llamé a Charlotte porque fue la primera en darse cuenta de quién soy, porque la considero mi amiga en este mundo, y a quien le puedo confiar todo». «¿Y has venido hasta acá para hablar de esto, cierto?» La castaña asintió antes que la tailandesa la abrazara. Era increíble que el poder de la amistad cruzara la barrera del tiempo. Y también se hiciera una buena relación de ella siendo Cavendish. «Gracias por contemplarme». «¿Te das cuenta?» «Esto está pasando precisamente para que yo pueda ser amiga de Rebecca Armstrong». Es decir, si tú no hubieras viajado probablemente no hubiera sentido en mi pecho que te conocía y no me habría acercado a Rebecca Armstrong. Probablemente si tú no hubieras viajado ahora, muchas cosas de las que aquí existen no estaría. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo viajé después de que tú nacieras, después de que tú conocieras a Rebecca Armstrong. ¿Cómo su existencia tiene sentido gracias a mí? Porque tú volverás al pasado y harás las cosas de tal forma que todo eso tenga sentido, le darás validez a lo que existe. Por eso también has viajado, no solo para enamorar a Frinn, no solo para que tu alma y la suya se encuentren otra vez. Es para todas las personas que tienen relación como ustedes y para que sean lo que son. Tienes el poder de darte cuenta de que puedes cambiar el futuro. Si vuelvo, si yo soy feliz en el pasado. ¿Qué pasaría con Rebecca Armstrong y la señorita Chanquima? Simplemente no volverían a nacer. Llegarías al pasado y yo nunca tendría esta conversación. Quizás no estuviera. De hecho, Rebecca, esta realidad puede cambiar. Así como creo que cuando vuelvas los libros de historia cambiarían mágicamente describiendo tu destino. Este presente puede cambiar modificándose como por arte de magia sin que nadie lo sepa, pero solo cuando vuelvas. La conversación no podía poner contenta a Rebecca. De hecho, sentía que su cabeza iba a explotar con la confusión. ¿El destino estaba en sus manos? Si ella quería ser egoísta, ¿podía ser feliz y permitir que todas estas personas en el presente no existieran? ¿Zarocha Chanquima no nacería? ¿Enfa podía no existir? La miró fijamente y las lágrimas escurrieron por sus mejillas. No podía permitir que ocurrieran desgracias. Aunque ellos no lo supieran después de todo, pero en el fondo ella sabría que su felicidad acabaría con la existencia de los demás, 300 años en el futuro. ¿Sería este el sacrificio de amor del que le habló Charlotte alguna vez? No te puedo pedir que no te angusties, Rebecca, porque cualquier ser humano se sentiría mal, susurraba en fa llena de cariño. A la versión antigua de su mejor amiga, solo piensa que volverías a nacer. ¿Y cuando vuelva, las personas que conocieron a Rebecca Cavendish se olvidarán de mí? ¿Sí? Eso no lo sabemos. Tal vez los que sabemos que viajaste del pasado te recordaremos de todas formas, pero no le podríamos decir a Armstrong esto, porque terminaría alterándose. ¿Pero sabes una cosa? Le sostuvo el rostro para que la mirara. Haz lo que desees, haz lo que creas correcto, no voy a ser egoísta pidiéndote que sufras, para que yo exista o para que mi mejor amiga exista. Haz lo que tu corazón crea que es mejor, ¿vale? La castaña no podía sentirse mejor después de la conversación, no, las náuseas y la pena empezaron a hacerse notar en su cuerpo como una presión en su pecho. A pesar de eso sonrió para despedirse de Enfa. Tomó un taxi que la llevaría con sus bolsas de supermercado al departamento de Flint, necesitaba estar con ella, que le brindara de su calor. Que le dijera que estaba allí para ella, quería dejar de pensar un momento en la misión que tenía, para aprovechar cada segundo que le quedaba acá. Cuando sus pies tocaron el suelo, sintió que algo estaba mal. Aceptó agradecida las bolsas que el taxista le entregaba. Pero temía que fuera a caerse, el hormigueo en sus piernas y en cada parte de su cuerpo se hacía más y más fuerte. A medida que subía, en el elevador empezó a faltarle el aire. Tenía que acostarse si no quería desplomarse o desmayarse, más, de pronto recordó que así se sintió cuando estuvo a punto de desaparecer una vez. «No me quiero ir, no me quiero ir ahora», pensó Rebeca. Sin embargo, no podía dejar que Frinn la viera ahora. Desesperada empezó a tocar el botón para llegar al primer piso, pero el elevador se detuvo en el 22. Las puertas se abrieron de par en par, hasta revelar a la persona que la esperaba afuera de casa con los brazos cruzados. La boca de ambas se abrió lentamente, Rebeca quería decir algo, quería correr, esconderse y defenderse, pero las cosas no podían retroceder. Sólo bajó por un segundo la mirada hacia sus manos, y éstas empezaron a desvanecerse lentamente, permitiendo que las bolsas cayeran al suelo abruptamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La verdad estaba ocurriendo frente a sus ojos. Capítulo 32 ¿Cómo debes actuar cuando la persona que amas está desapareciendo frente a tus ojos? ¿Tiene eso incluso lógica? Rebeca la miraba llorando en silencio. Las bolsas del supermercado estaban en el suelo del elevador, porque sus dedos habían sido incapaces de sostenerlas. Restos de huevo habían ensuciado el suelo. Todo podía ser un desastre, pero Frinn terminó por quedarse mirando con los ojos muy abiertos las manos de la castaña, que iban y venían lentamente a este mundo. Sintió cosquillas en sus mejillas y mucha humedad, no era capaz de secarse sus propias lágrimas, porque la sorpresa era más grande. Iba a enfrentarla, iba a pedir explicaciones cuando llegara, pero todo se esfumó cuando la vio desaparecer como vapor. No creía en las cosas que no pudiera ver o tocar, no estaba interesada en extraterrestre o comunicación con gente del más allá. Pero esto sobrepasaba la lógica de la imaginación, eso creía sin saber que lo peor aún no llegaba. Tuvo el bendito instinto de acercarse un poco más. Hasta rozar un dedo de su mano derecha el tacto suficiente para no permitir que se fuera de este siglo, por ahora. Frinn, Rebeca tragó saliva. Frinn tenemos que hablar. Hablar. Ah. ¿Hablar? Su propia voz salió como un suspiro de su boca, estaba confundida, pero retrocedió. Tengo que, tengo que hacerlo antes de irme. Si es que se iba, aún no sabía si la vida le daba una pequeña oportunidad de arreglar las cosas. Debo contarte algo. Frinn recordó las palabras que Han le dijo que había escuchado en el supermercado, fueron suficientes para que la ira reemplazara el miedo. ¿Explicaciones? Pues claro que quiero oírlas. Se dio vuelta para abrir la puerta del departamento, miró de costado a la castaña. Y recoge eso del suelo. La boca de Rebeca se apretó para reprimir el llanto. Hace tanto tiempo que ella no le hablaba de esa manera tan fría e hiriente. ¿Por qué se le había ocurrido salir al supermercado? Algo más aparte de verla al borde de desaparecer por completo, ¿la había inquietado? Sollozando Rebeca recogía las cosas que podía, algunas simplemente eran imposibles porque estaba esparcida sobre el suelo. Como aquel preciado vino tinto que había comprado para cenar. Dando pasos lentos entró en aquel departamento. Tenía un presentimiento y no sabía siquiera si era solo una sensación, porque cuando estuvo con Enfa pensó lo mismo. Más, ahora podía darse cuenta por qué había pasado aquello. Apenas estuvo dentro, la puerta tras ella se cerró de golpe, no miró hacia atrás. Solo siguió erguida hasta la cocina para dejar las bolsas con las cosas que pudieron rescatarse. ¿Qué le iba a decir? La verdad obviamente, pero era probable que no le creyera. De regreso a la amplia sala de estar, vio caminando a la castaña de un lado a otro. Sus manos estaban apretadas de tal forma que las venas se marcaban en su brazo, las lágrimas en su rostro habían dejado de caer, pero sus ojos seguían colorados. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde partir? No podía partir por decirle todo de una sola vez, aunque no pudo pensar por mucho tiempo. No voy a andar con rodeos porque la rabia es tanta que, que explotaría, Frinn se giró tan rápido que la asustó. Sus ojos estaban inyectados con la ira y la pena por sentirse engañada. ¿Hay algo que debas decirme? ¿Algo de lo que te sientas con culpa? No, espera, para mentir no debe sentirse culpa. ¡Qué coincidencia que cayeras en la casa de la famosa Frinn Sorocha! ¿Querías obtener beneficios de alguna manera? Sí hay algo, pero, Rebeca tragó su miedo como pudo, pero es tan difícil de explicar que yo. Sé que debo llegar hasta el final, pero no soporto fingir más que tengo amnesia cuando en realidad es otra cosa. Frinn recitó las palabras tal cual el turco se las había dicho. Jan te escuchó hablando en el supermercado, basta de mentiras, basta. Habla de una vez, Rebeca. Pateó un mueble que contenía un valioso jarrón chino, aunque terminó cayendo al suelo, rompiéndose en varios pedazos. Provocando que la castaña pegara un salto hacia atrás. Te di hogar, te di comida, techo, me compadecí de ti cuando no tenías dónde quedarte. Me viste la cara todo este tiempo. ¿Y qué piensa que soy? ¿Qué piensa? La inglesa estaba pegada contra una pared tratando de afirmarse para no perder el equilibrio, estaba mareada. Déjame empezar. Pienso que eres una psicópata que se inmiscuyó en mi vida para sacar privilegios, para vender información, hacer añicos mi privacidad. Te di todo, ¿no te da remordimiento haberme mentido? La pelinegra estaba agitada, pero era incapaz de sentarse. Sin embargo, estaba parada con una distancia prudente. ¿El señor Oscar vino hacia usted para contarle esas cosas? Frin se acercó tan rápido que Rebeca no tuvo tiempo de escapar. Terminó de nuevo contra una pared, pero no de forma sensual. Frin estaba apretando sus hombros muy fuerte. ¿Es mentira acaso? ¿Acaso estaba mintiendo? Y luego, y luego te encuentro ahora y empiezas a... ¿Desaparecer? La palabra quedó suspendida en el silencio. Frin se separó y dio unos pasos hasta la ventana más cercana. Para mirar el paisaje que le brindaba la ciudad de Los Ángeles, sin embargo, sus ojos no estaban viendo la noche. Su mente estaba dando vueltas en la escena precisa en que vio como las manos de Rebeca se borraban unos segundos. No escuchó a la inglesa moverse, así que suponía que estaba de pie aún en el mismo lugar donde la dejó. Rebeca no podía elegir las palabras correctas, porque era difícil, quería seguir llorando, sus ojos estaban aún húmedos que le impedían la vista. Lo que vio en el ascensor es lo que tiene que pasar. Yo no puedo estar con usted por siempre, señorita Chanquima, se le quebró la voz, al fin después de días luchando consigo misma expondría la verdad. Viajé con un propósito y ese era que supiera de la existencia de Rebeca. Porque de lo contrario a alguien tan, al tan era como usted no miraría a una chica común y corriente como ella. ¿De qué hablas? Susurró Fring girando su rostro, sus cejas estaban tan fruncidas que podían unirse si lo deseaba. ¿Recuerda aquella noche que me vio por primera vez desmayada en su cama? Señorita Chanquima, yo, yo, cerró los ojos y lo dijo todo para expulsar su secreto. Yo viajé del pasado, viajé desde el siglo XVIII. De pronto aquella dolorosa situación se fue tornando retorcida con la risa nerviosa que salía de la boca de Sarocha Chanquima. La pelinegra temblaba, tenía miedo, pero reía de todas formas. Yo sé que no me va a creer, pero... Eres una mujer enferma. Fring la señaló dejando las risas a un lado. Dentro de todas las cosas que pudiste inventar. ¿Por qué dices algo tan tonto? No estoy mintiendo, sollozaba a Rebeca porque ser insultada por Fring era doloroso. Piense un poco más. ¿Acaso no me vio con un vestido que no correspondía a su época? ¿Acaso no me vio perdida con las cosas tecnológicas? ¿No le parece raro que nadie me esté buscando? Basta. Basta. Basta ya. No voy a parar. ¿Quería escuchar la verdad? Pues esta es la verdad. Soy una muchacha que se cayó en una fuente de agua en el siglo XVIII. Y que en un abrir y cerrar de ojos terminó apareciendo sobre su cama un 22 de julio del 2022. Yo jamás creí en estas cosas y sé que debe pensar que estoy loca, pero esa es la verdad. No soy de esta época. Chanquima se llevó una mano a la cara para refregarse los ojos con fuerza. No quería seguirle escuchando porque la rabia iba en aumento. Se sentía tan usada, tan patética. ¿Iban a ver una película? Aquellos sentimientos, aquellas cosas por las que iba a luchar, todo aquello no existía. Era aire, era vacío. ¿Lo más triste? Lo más triste era que Rebeca jugara con sus sentimientos. No podía creer sus palabras, sus excusas. ¿Cómo podías ser tan enferma? ¿Cuánto dinero quieres? ¿Es eso? Iré por la chequera y te irás de este departamento. Te largas Rebeca Cavendis. ¿Espera ese es tu apellido? Rebeca comenzó a llorar, porque estaba terminando en algo peor. No podía arruinar el destino. Frin iba a tomar las decisiones equivocadas. Iba a retorcer las cosas y terminarían por nacer en otro siglo más adelante. Sé que suena estúpido, pero es la verdad. Señorita Chanquima no quiero su dinero, no quiero su fama. Yo viajé para enamorarla. Le mentí sobre la amnesia porque era la única forma de acercarme a usted. Por favor, deme tiempo. Puedo probarle que mis palabras no son dichas sin fundamentos. Esa china, esa china es tu cómplice, ¿no? Basta. La inglesa se paró decidida a no permitir que las cosas terminaran de tan mala manera. Secó sus lágrimas y empuñó las manos. Es cierto que le mentí, pero todo tenía una razón. Usted es la reencarnación de una campesina. Usted existe en el siglo XVIII. Nada sucedió por coincidencia. Ambas volvimos a nacer para encontrarnos, ambas, nosotras. ¿Ves esta cara? Frin apretaba los labios, estaba llorando de rabia. Iba a cortar esto de una vez por todas juntaba los dientes con fuerza, tanto así que podía trizarlos. Gracias por reírte de mí todo este tiempo, justo ahora Rebeca, justo cuando quería jugarme todo por una mujer por primera vez en mi vida. Gracias por verme la cara, lágrimas caían una tras otra. Vende todo lo que has robado de mí, vete, pero por favor, olvídate de que me conociste, olvídate de que existo. ¿Has sido capaz de inventar esa excusa tan baja? ¿Reencarnación? ¿Viaje en el tiempo? Vete psicópata, pero hazlo con lo que te he comprado, porque no quiero nada tuyo. Esto es injusto, señorita Chanquima. Si realmente hubiera querido aprovecharme de usted, habría salido con muchas cosas. Se sentía patética llorando. Sé que suena ilógico, sé que nadie me creería, pero es la verdad. ¿Qué sacaría diciendo que la quiero mucho? ¿Lo haría en vano? Deja de verme la cara, ya no más. Todo este tiempo temiendo por ti, tantas noches pensando en cómo podría retenerte a mi lado cuando recuperaras la memoria. Y solo eres una inglesa que llegó a mi vida para aprovecharse de los beneficios que da él tener a una famosa como novia. Ya no quiero hablar más, estoy tan cansada y no tengo ganas de verte, Frin indicó la salida, vete ya te lo dije. ¿Qué quería el destino con esto? De todas formas, Frin no iba a escucharla por más que le presentara las pruebas concretas de que lo que decía era cierto. Sí, esto se veía venir, pero enfrentarlo y escuchar sus palabras dichas con tanta rabia, la estaba destruyendo. Caminó a su habitación seguida por ella detrás que la vigilaba para que se llevara todo. Las lágrimas caían sobre su piel, podía escuchar su leve sollozo y aunque quería cesar, era inútil, la pena destruía su corazón. Rebeca tomó el primer bolso que encontró y allí fue metiendo sus pertenencias tan rápido como podía. Su ropa, sus artículos de aseo, toallas, zapatos, cosas que sólo le servirían por un tiempo, porque su misión en este siglo ya había sido cumplida. Levantó el colchón de su cama, para sacar los libros y artículos que había reunido para entender desde un principio cómo funcionaba aquello de la teoría de las almas. La reencarnación y los viajes en el tiempo. Sin decirle mucho se los puso en las manos a Frinn, le dio una mirada antes de salir de la habitación con el bolso colgando de su hombro. Frinn fue incapaz de seguirla porque sabía que con el amor que le tenía, era capaz de detenerla ahora. No quería cometer el error dos veces de hacer las cosas mal, sin saber que dejarla ir era un error. Lo más doloroso fue cuando se escuchó la puerta cerrarse tras de ella, el eco del sonido se expandió por todo el departamento, incluso hasta su oído. Un ruido parecido al martillazo que da el juez en la corte cuando dictaba una sentencia. Sí, que se hubiera ido era una sentencia al destino. Dejó en el suelo las cosas que Rebeca le había entregado en las manos. ¿Para qué las quería? Después de escuchar las palabras de Han sobre Rebeca, al principio no pudo creerle porque Cavendish dictaba una confianza enorme y estaba tan llena de pureza. Que era difícil pensar mal de su persona. Sin embargo, la mirada del turco era triste y sabía que no mentía. Sintió tanta rabia y pena que le pidió que se retirara y aunque el turco le dijo que tuviera cuidado al expresarse. Que no agrediera ni se cediera con Rebeca, fue difícil prometerle un sí. Estaba tan profundamente herida que se reía sola ahora que caminaba a la cocina. ¿Quererla? ¿Amarla? Sacó una botella de vino de un mueble de madera y lo vertía en la copa. Recordó las palabras que la última chica con la que había salido le dijo. Flashback. Heidi miró hacia otro lado, se sentía humillada, sosa e incapaz de continuar con esto. Había venido con la esperanza de hacer recapacitar a su corazón, pero fue inútil. Cuando tomó valor suficiente alzó el rostro y miró fijamente a la modelo frente a ella. Escúchame, Sarocha Chanquima, escúchame aquí y ahora. Un día, te lo juro, un día te vas a enamorar de alguien que no podrá estar a tu lado para siempre. Un día esa mujer será un imposible y vas a pagar por todas aquellas a quienes ilusionaste y no tuvieron el valor de decírtelo a la cara. Recuérdalo, apuntó su pecho con un dedo. Un día eso sucederá. —¿Ahora eres vidente? —dijo Frinn sin poder evitar sonreír con burla. —¿Te acordarás de mi Chanquima? ¿Te acordarás de mí? Fin del Flashback. —Mira, resultaste ser una vidente, dejó que él vino quemar exquisitamente su garganta, quería emborracharse. No quería recordar los motivos por los que llegó a eso. —De todas las cosas que pudiste inventar, incluso la amnesia sonó creíble, ¿pero reencarnación? —¿Viaje en el tiempo? Realmente me enamoré de una mujer demente. Una tras otra, una tras otra tomaba las copas de vino mirando las bolsas de supermercado que quedaron sobre la encimera. Rebeca había planeado una encantadora cena hecha por ella, y luego disfrutar de una película, amas abrazadas frente a la televisión. Saber la verdad dolía, pero mucho más cuando se daba cuenta que se lo merecía, por haber tratado a las mujeres tan mal. —¿Tomaría venganza la inglesa por esto? No alcanzó a decirle, pero hubiese deseado gritarle a la cara que la mejor decisión que podría haber tomado habría sido dejarla en el hospital y no volver jamás. Ahora hablaba llena de odio y molestia, las cosas no las pensaba con claridad, su celular sonaba y sonaba, pero no lo contestaba. —¿Qué dejaran de molestar? —Estuvo así por tres horas, sentada en la cocina con la botella de vino consumida más allá de la mitad. El cuerpo le pesaba, no tenía ánimos de caminar a la habitación. Le diré a Rebeca que, las palabras desaparecieron con el viento cuando recordó que la inglesa no estaba. —¿A dónde se habría ido? ¿Habría comprado un pasaje de vuelta a Inglaterra? Tenía tantos deseos de saber quién la había enviado a meterse en su vida. Si acaso recibía dinero por inmiscuirse entre sus cosas o si algo había desaparecido por su culpa. Las consecuencias de las copas de vino se hicieron presentes. Cuando se paró del taburete, sintió sus piernas adormecerse. Quería llorar, quería reír, quería besar a Rebeca y decirle que no importaban sus mentiras porque la quería. Pero a la vez no la quería cerca porque se sentía más que herida. Manejar sus sentimientos era difícil, porque no había experimentado antes el dolor de esta manera. Dando pasos torpes, en su camino se encontró con algo en el suelo. Su visión era un poco borrosa, pero podía distinguir lo que estaba tirado bajo la mesa del centro. Con cuidado se agachó para no irse directamente contra la alfombra, sostuvo aquello pestañeando varias veces porque emitía luz. ¿Qué hacía su teléfono allí? Pero no, no era el suyo, el suyo estaba en el bolsillo trasero de su pantalón. Con el poco equilibrio que le quedaba, se sentó en un sofá a revisarlo. Su teléfono tenía de fondo de pantalla una foto de ambas haciendo caras graciosas. Sus mejillas estaban pegadas una a la otra y parecían más que felices. La pena estrechó su garganta, no sabía a dónde ir, qué hacer, no quería recurrir a sus amigos. De pronto llegó un mensaje de WhatsApp de Enfa, la ira reemplazó su pena. De inmediato revisó el mensaje, pero lo que sus ojos vieron, terminó por confundirla más. ¿Pero qué? El mensaje decía, Rebeca, ¿estás bien? Supongo que tu mal presentimiento era por algo carita triste. Te he llamado, pero no contestas y espero sea por algo positivo. Cuando llegaste de Inglaterra te mostré la foto del museo. ¿Recuerdas? Quiero que la tengas por si llega el momento de contar la verdad. Te la envió, por favor responde cuando puedas. Buenas noches. Frim bajó un poco más para ver la imagen que había mandado Enfa, y fue en ese momento que su respiración se había cortado. Era una imagen de Rebeca en carboncillo con una firma. 5 de abril de 1720. Rebeca Cavendish. Capítulo 33. El teléfono se resbaló de sus manos, como si de líquido se tratara, porque fue incapaz de sujetarlo más tiempo, incapaz de observarlo, incapaz de todo lo demás. El celular quedó con la pantalla hacia abajo, ocultando la imagen que la dejó en un estado de completo shock. Esto tenía que ser una coincidencia, ¿cierto? No era real, había sido dibujado por la asiática, no por alguien trescientos años atrás. Eso era. Cansada de que le dieran la cara, Frim recogió el aparato para guardarlo en su bolsillo, pero cuando quiso ocultarlo. Una idea mejor cruzó por su cabeza. Su orgullo estaba muy elevado. Mientras las lágrimas mojaban sus sonrojadas mejillas, comenzó a escribir un texto haciéndose pasar por la dueña de aquel aparato. ¿Acaso querían seguir mofándose tras su espalda? Lo mejor que podía hacer era enfrentar a la persona que estaba segura era la mente de todo esto. Estoy bien, Enfa, pero necesito que vengas al departamento de la señorita Chanquima, tengo que hablar urgentemente contigo, besos. Y sin dudarlo pulso enviar para que fuese leído. No se atrevía a subir la pantalla del chat para ver la imagen de nuevo. Sus lágrimas corrían en silencio hasta mojar sus manos. Estaba deshecha. ¿Para qué angustiarse más? Caminó tropezando con las cosas. La cocina parecía estar más lejos ahora que todo daba vueltas. Pero no era capaz de borrar de su cabeza la imagen de Rebeca mientras le hablaba y le decía todas esas cosas absurdas. Su pena, la desesperación en su voz, el ruido de la puerta cuando se marchó. Tragó el nudo en su garganta cuando logró sentarse otra vez en el taburete de la cocina para continuar bebiendo. La quería, la quería tanto que correría tras ella, pero la palabra engaño se estampaba en sus pensamientos. No supo cuánto tiempo estuvo con la cabeza apoyada en la superficie de mármol hasta que el ruido del timbre llegó a su oído. Apartó la copa de vidrio que aún tenía una fina capa de vino, si antes no podía mantenerse en pie. Ahora menos, tuvo que sujetarse de las paredes para llegar a la puerta. Rebeca, que su. El puñetazo impacto en la mandíbula de Enfa, empujándola contra la pared del elevador. La tailandesa sintió un líquido caliente salir por sus comisuras labiales, ni siquiera tuvo que preguntarle qué pasaba, porque sospechaba lo que era. Antes de que Frim volviera a darle otro golpe, sujetó su brazo y se movió de tal forma que el rostro de la pelinegra quedó apretado contra una pared. «¡Suéltame, suéltame! Tú y yo vamos a conversar, siempre y cuando te dejes niñerías. Ten cuidado, Chankima, por nada del mundo quiero lastimarte, pero no dejaré que me hagas daño». Enfa no dejó de apretar las muñecas de Frim para que quedara prisionera. Un solo movimiento bastó para lanzarla al sofá más cercano, un movimiento seco y certero que impidió que Chankima cayera al suelo. Enfa cerró la puerta de una sola patada. Estaba molesta por haber sido llamada de esta manera. «¿Utilizar a Rebeca para que viniera hasta acá? Esta es mi casa. Tú, tú…» Frim estiró el brazo apuntando a la tailandesa con el dedo izquierdo. «Tú vas a pagar». «¿Qué hiciste con Rebeca?» Enfa limpió su boca con la camiseta que traía puesta. «Dime ahora». «¿Qué hiciste con ella? ¿Por qué? ¿Ya no te sirve para seguir engañándome?» La pelinegra trató de hacer el esfuerzo de levantarse, pero estaba cansada y angustiada. «Desde que apareciste tú, ¿qué le hiciste?» Dijo Enfa con los dientes apretados, no le importaba ser golpeada con tal de poner en su lugar a Frim Zarocha. No le importaba que fuese una figura conocida en el mundo. Para ella en este minuto era una más del montón. Simple, ella debía irse. «¿Me engañó? ¿Acaso no lo sabes?» Cerró los ojos y tensó la mandíbula. La amnesia, todo era una mentira desde el hospital, desde el día que estuvo en mi departamento en julio. La tailandesa bajó la vista al suelo, por supuesto que reaccionaría mal. Ella también lo había hecho cuando le dijeron que Rebeca era del pasado. «¿Quién creería semejante cosa?» Sostuvo su propio teléfono y buscó en Internet lo necesario para que Zarocha fuera consciente de lo que estaba pasando. Observó unos segundos a Chanquima que se mantenía en silencio boca abajo, sus ojos estaban perdidos en el vacío de sus pensamientos. Sintió pena. «¿Por qué no?» Era evidente que estaba enamorada de la inglesa. Enterarse que las cosas no eran como lo esperaba, era fuerte. Se sentó en el suelo delante del rostro de Flynn para mostrarle lo que tenía en la mano. Por el bien del destino y la existencia de todos no hablaría de Rebeca Armstrong. Por ahora, sin embargo, tenía el derecho de hablar de Cavendish. «¿Hace cuánto salió del departamento? Más de tres horas, unas cuatro. ¿Realmente eres su amiga? Estás destruida, cansada y te ves terrible. ¿Viste lo que le mandé?» Después de varios segundos, Flynn asintió. «Eso no lo hice yo, pero no me crees cierto». Su silencio le daba una respuesta evidente. «Ese cuadro fue hecho hace trescientos años atrás. Es un dibujo de carboncillo, la única prueba de lo que Rebeca dice, Dios, es ridículo lo sé. Pero Rebeca no es de este siglo». Flynn cerró los ojos. «Basta con eso. Basta. Deja de ser tan retorcida como ella». Enfa tragó saliva y le entregó el teléfono aún temiendo de su seguridad, no quería que se lo hiciera trizas. «Sólo ve esto, lee, mira, piensa bien en las cosas arocha, por Dios». ¿Ella apareció en tu vida de una forma normal? ¿Acaso nunca tuviste pensamientos o sueños extraños que no corresponden a una época contemporánea? Lo poco y nada que Flynn podía enfocar, lo trató de hacer con la pantalla del teléfono que la tailandesa le ofrecía. No quería leer, tenía tanto miedo de ser herida por segunda vez en el día, aunque no le quedaba otro remedio. Era el sitio web del Museo de Exeter, en Devon, había fotografías de algunos objetos que eran exhibidos en el lugar. Pero destacaba como nueva adquisición. Para el deleite del público el único testimonio gráfico de la desaparecida hija del controversial Thomas Cavendish, segundo duque de Devonchacher. Su retrato estaba enmarcado y puesto en un sitio al que sólo algunos podrían acceder. Sus fotografías eran permitidas sólo para estudios o reportajes serios. Porque hace poco había sido encontrado en una casa de empeños. ¿Te parece extraño ahora su forma de ser tan decorosa? Sus costumbres, su forma de caminar, el vasto conocimiento de historia inglesa antigua que tiene. Flynn se quedó mirando fijamente el cuadro y todos los detalles del bello rostro de Rebeca. ¿Era posible que sólo se pareciera? Pero no, incluso en la página aparecía su nombre. Esto, esto es una locura, no es real. Yo actué de la misma manera, cuando supe que Rebeca había viajado en el tiempo, es decir, no hay registro de que algo así sucediera. Pero puedo asegurarte que lo que dice ella es cierto, hay hechos inexplicables. ¿Te atreverías a mirar un libro de historia para que leas los registros del cómo repentinamente desapareció la hija del segundo duque de Devonchacher? Y como si le hubiera iluminado una ampolleta. Flynn se paró torpemente para caminar hacia la habitación que hasta hace unas horas había sido de Rebeca. Cuando abrió la puerta encontró los libros y las cosas tal cual las había dejado tiradas. Se agachó tan rápido que se mareó, pero continuó buscando lo que la tailandesa le había dicho. Mientras estaba en eso en Fa apareció detrás suyo para mirar con angustia la escena. La pobre mujer estaba enamorada y no le quedaban dudas, aún no sabía lo peor del propósito de este viaje. ¿Pero quién era ella para contárselo? No, esa era misión de la inglesa. Flynn comenzó a leer donde la inglesa había dejado marcado con un separador. Es así como poco y nada de registro se tiene sobre Rebecca Cavendish, 20 años, la hija desaparecida del segundo duque de Devonchacher. Muchos hablan sobre teorías de secuestros tras intensas búsquedas fallidas. Pero lo de lo único que se está seguro es que es un drama que marcó a la familia por varias generaciones más. Se habla que como único registro que se mantiene intacto de su existencia es un retrato, pero hasta la fecha no se ha encontrado. La incógnita en Devonchacher por varias generaciones fue, ¿cuál fue el paradero de la señorita Cavendish? Lágrimas empezaron, de nuevo, a salir de sus ojos de manera intensa. Rebeca. Dios, Rebeca. Trata de pensar como te dije. ¿Has tenido algún sueño o algún recuerdo que no corresponda? Porque quieras admitirlo o no, tú perteneces a la época de Rebecca Cavendish. Flynn se quedó mirando el libro que tenía tirado en el suelo en busca de algo, seguía borracha, pero muy consciente de lo que pensaba o decía. Otra vez las cosas se fueron iluminando en su cabeza, la imagen de dos sueños incoherentes llegó a su mente, recuerdos. Lo único que veía bien era su propio rostro reflejado en el espejo, su rostro cubierto por un paño negro desde la nariz hacia abajo, que parecía de un villano, cuando en realidad tapaba una horrible marca. Su cabello caía hacia un lado con naturalidad, bajó un poco más los ojos para detenerse en los detalles de su vestimenta. ¿Por qué estaba vestida formal? Apretó los puños con decisión y salió por la puerta principal de aquel humilde hogar, tras las palabras dulces de su madre que le decía que todo estaría bien. Porque el respetado Scott Wobbeck vería potencial en ella. Pero, ¿por qué me mintió? ¿Por qué, por qué espero a que sintiéramos cosas la una por la otra? ¿Acaso crees que es fácil saber que viajaste por el tiempo y caíste en un lugar totalmente diferente al que conoces? El miedo, esas cosas. Dios, ahora todo tenía sentido, el contante pavor de Rebeca con las cosas simples. El traje anticuado con el que había estado mojada en su cama, cada cosa comenzó a tener sentido, incluso el hecho de que no la buscara algún familiar. Dios, ¿por qué? Hay tanto por saber zarocha, tanto por creer. ¿Pero eres consciente de qué echaste a Rebeca del departamento? Hay una razón tan clara por lo que te ha mentido, tan injusta como dolorosa, pero sólo ella puede decirte, a Rebeca le corresponde. Enfa se agachó ante ella para que le viera la cara. ¿Te das cuenta de que pudo haber regresado ya? Frink cayó de lado en el suelo con las manos en su cabeza, mientras lloraba desesperada, porque estaba aterrada en todo sentido de la palabra. No podía ser cierto que la mujer que ella quería fuese de 300 años atrás, 300 años imposibles. Aunque tratara de negarlo, las cosas iban encajando, volviéndose realista y con sentimiento, tenía tanta pena de haberse enamorarse de alguien imposible. La tailandesa tragó el nudo que tenía en la garganta, sólo para ayudar a Frink a levantarse, mientras ésta lloraba. Chanquima estaba convertida en alguien que apenas podía pararse. Era el impacto de saber que algo tan imposible había ocurrido, pasar de días tranquilos a horas de rabia, angustia y ahora dolor. Dime cómo sucedió todo, Zarocha. La estaba esperando afuera del elevador para cuestionarla. La pelinegra lloraba con las manos en la cara, se había sentado en la cama para no caer. Cuando éste se abrió, apareció Rebeca y, sus manos, sus manos estaban desvaneciéndose. Peleamos, le grité, tenía tanta rabía. ¿Cómo me dice que viajó en el tiempo? ¿Cómo me sale con semejante cosas? No le creí, me dijo que no le quedaba mucho tiempo y la corrí. Ven, acompáñame por favor. Enfa la abrazó de lado para que no se cayera al caminar. Ruega, Zarocha, ruega para que ella no se haya ido, para que no haya desaparecido. ¿Desaparecer? ¿Eso has dicho? Impacto, noticias, rabia, pena y más impacto. Todo en un solo día, sumando en lágrimas, en náuseas y deseos incontrolables para tenerla frente a ella. Quería conversar las cosas, estaba claro. ¿Pero encontraría a Rebeca? ¿O el destino habrá querido que las cosas terminaran así? Ni siquiera caía en la realidad de que ella hubiera sido transportada en el tiempo, aún le costaba creer. No supo cuando estuvo sentada en el asiento del copiloto con el cinturón contra su pecho. Y siguiendo las instrucciones de la tailandesa, para ver por la ventana algún rastro de Rebeca Cavendish. Dios, esto es una locura. Dijo Fring con la mano en su boca, quería seguir llorando, pero si no se enfocaba en encontrarla, sería muy tarde para conversar las cosas. Recorrieron los sitios más comunes de Los Ángeles, pero aquello sumando al hecho de que la inglesa dejara su teléfono en el departamento. Localizarla sería realmente difícil, era como si la tierra se la hubiera tragado, o como si quisiera ocultarla de Fring por un buen rato. Después de dos horas tuvieron que detenerse al lado de la avenida para descansar un rato. Los ojos de Chankima estaba perdidos, cansados, los párpados estaban tan bajos que daban la impresión de que los mantenía cerrados. Aunque en realidad estaba luchando para tenerlos abiertos un poco más. Eran las 3.30 de la madrugada. ¿Valía la pena seguir buscando? Tenía las ventanas abajo para que el aire salino del mar refrescara sus rostros. Enfa estaba hundida en su asiento tratando de pensar. Tenía ganas de llorar, por supuesto, pero no podía perder las esperanzas. El destino no habría querido traerla para arrebatarla deprisa. De la nada se sentó de golpeante, seguramente, una gran idea que habría llegado a su cabeza. Espera un momento, ya regreso. Tomó su teléfono celular y salió del vehículo para acercarse a hablar frente al mar. Fring se permitió cerrar los ojos unos segundos, quizás realmente estaba exhausta. Después de unos minutos la tailandesa volvió. Sarocha, ¿qué tan dispuesta estás para hablar con Rebecca Cavendish? La modelo levantó la cabeza, su estado era terrible. Lo que sea necesario, me debe tantas explicaciones antes de que me vuelva loca de verdad. Te llevaré al departamento para que duermas, no sé dónde está, pero puedo asegurarte una cosa, ella sigue en el siglo XXI. Descansemos y en unas horas más la buscamos. Dichas esas palabras, emprendieron rumbo de vuelta al departamento. Cuando Fring llegó a su cama no se preocupó de meterse dentro de las sabanas. Apenas tocó la almohada se quedó profundamente dormida. ¿Por qué la tailandesa estaba tan segura de sus palabras? Enfa al menos podía asegurarse de una forma de que la inglesa no hubiera regresado al pasado. Tan solo bastó una llamada a uno de los hermanos de Rebecca Armstrong, para preguntar si había despertado, era suficiente. No, Armstrong seguía en coma, por lo tanto, Cavendish no habría regresado pero la pregunta ahora era, ¿dónde se estaba ocultando? Sueño de Fring. ¿Se encuentra bien? Murmuró apenas, porque el rostro de la pobre chica la dejó sin habla. A pesar de la suciedad que impregnaba su piel, destacaban de sobremanera sus ojos penetrantes. Quizás era porque llevaba la nariz y la boca cubiertas con un pañuelo negro, como si quisiera ocultar algo. Por otra parte, la desconocida trataba de articular palabra. ¿Qué hacía una señorita de clase alta hablando con alguien de clase baja como ella? Agachó la cabeza antes de contestar, me encuentro bien, gracias por su preocupación señorita. La imagen borrosa de la muchacha se fue haciendo cada vez más nítida, sus rasgos no eran lejanos, ese rostro precioso, esa voz, todo le era familiar. Rebeca, Rebeca Cavendish. Capítulo 34 Miércoles 26 de noviembre de 2022, cinco días después. El viento no era fuerte, pero sí suficiente para que aquella hoja amarilla se desprendiera de su rama, empezando a caer lentamente como si danzara. Como si evitara llegar al suelo y decirle adiós a su casa. La hoja reposó finalmente en la cabeza de Sarocha, que estaba sentada al borde de una fuente de agua, con las manos apoyadas en sus rodillas y la vista en sus zapatos. Tras cinco días de búsqueda, Rebeca no aparecía. No podía entender cómo las palabras de la tailandesa eran alentadoras diciendo que seguía en el presente. ¿Acaso eso era normal? No, pero a pesar de que sonara absurdo, estaba tomándole el peso a la situación comenzando a cuestionarse todo. A buscar, a leer incluso todo lo que la castaña le entregó en sus manos la noche que se fue del departamento. Efectivamente los únicos registros históricos decían que Rebeca Cavendish había desaparecido repentinamente cuando la familia había hecho una cena. Pero más de ella no se decía. Cuando sintió la hoja en su cabello la sostuvo, para observarla detalladamente. Estaba sola como ella y anunciaba que el invierno llegaría en cualquier momento. ¿Estaría Rebeca sola también? Suspiró con el corazón apretado, ahora que tenía la cabeza fría, quería conversar las cosas, recibir respuestas, pero por más que buscó a Rebeca estos días. No había rastros de ella. Miró la hora en su reloj que marcaban las siete, casi no quedaban rayos de sol. El cielo que estaba con un precioso matiz de naranja terminó por quedar entre el azul y el negro, era hora de irse. Esta vez la búsqueda la había hecho a pie, trató de pensar como Rebeca y estar en lugares que tuviesen que ver con su personalidad. Sin embargo no tuvo éxito y ahora estaba sola, caminando. Estaba tan enfocada en sí misma, sólo preocupada de lo que había pasado y lo que podría pasar en el futuro. Que no se dio cuenta cuando de tanto caminar había entrado a un barrio residencial, de casas preciosas y con un extenso jardín a cada lado de la calle. ¿Por dónde se había desviado? Cuando iba a darse una vuelta para caminar hacia su departamento, sintió un calor enorme en el pecho. Sus zapatos cesaron en el asfalto, botando algunas piedrecillas a su alrededor. Alzó la cabeza y miró hacia la ventana de un segundo piso en una casa color rojo oscuro. Tal cual como una abeja se acerca a una flor, ella empezó a acercarse a la puerta, mientras más cerca más rápido su corazón palpitaba. De pronto el ruido interior se hizo notorio, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Asustaba camino hacia unos arbustos del jardín, y aunque se tropezó alcanzó a llegar para no ser vista. Después de todo a nadie le causaría gracia sentirse espiado, ni mucho menos podían identificarla como Fring Sorocha. Juraría que escuché un perro, ¡qué extraño! La voz era de un hombre adulto, apenas pudo ver su aspecto, parecía cansado, pero se veía, a pesar de todo, joven. Cerró la puerta lentamente dejando el ambiente en silencio otra vez. Fring miró hacia la ventana del segundo piso con preocupación. ¿Por qué se sentía atraída a ese lugar? ¿Es que acaso no era consciente de que le estaba asustando? ¿Podrías dejar de hacer eso? Trata de controlar desde ya tu cuerpo. Porque no estamos conscientes de cómo podrías reaccionar si ves a Rebeca. Fring escondió sus manos en los bolsillos de su chaqueta. Lo siento. La distancia no era realmente tanta entre el edificio donde vivía la Pelinegra y la tienda de Charlotte. Tardaron más gracias a los semáforos, y uno que otro auto conducido por principiantes que no andaban a más de 40 kilómetros por hora. Ir a la tienda era una cosa, pero que la tuviera abierta era otra y, peor aún, que Rebeca no estuviera en la tienda. Porque la otra muy probable posibilidad era que la inglesa estuviera en la casa de la gitana y la tienda estuviese cerrada. ¿Cómo la encontrarían? El peor de los casos es que no estuviera con la gitana, las posibilidades de encontrarla serían nulas. El auto lentamente aparcó afuera de la mística tienda que tenía las luces encendidas. Amas se miraron con los ojos más abiertos que nunca. ¿Habría alguien adentro? Tratando de no hacer mucho ruido salieron de allí y miraron la manilla de la puerta, era ahora o nunca. Respiraron profundamente antes de girarla rogando que no estuviera cerrada con llave. Genial. Susurró Enfa agitada antes de abrirla lentamente. El olor a velas aromáticas inundaba el ambiente, dándole un toque aún más místico de lo que creyeron, la decoración había cambiado. Las paredes estaban pintadas de color ocre, de la cual colgaban varias redes de luces blancas. No era por motivos navideños, era sólo para darle una sensación de ver estrellas. Una vela que estaba sobre una repisa en una esquina, se apagó dejando su pequeño humo suspendido en el aire. Frinn y la asiática se miraron rápidamente sin mover la cabeza. De pronto Charlotte salió de una habitación. No andaba con vestidos o con traje que pudiese identificarla como una gitana clásica, no. Parecía cualquier chica común y corriente con una camiseta negra y el cabello ondulado suelto. Miró a ambas en silencio. Pero se quedó fijamente en Frinn, quien escuchó una voz en el centro de su cabeza que le decía volverá en cinco minutos. Ve a la habitación trasera y bebe un poco de té, te hará bien. Shankima quedó pálida, pero no se atrevió a preguntar, el sudor corría por su frente y sólo se dirigió a donde Charlotte le indicó. Se había metido en su mente. Cuando la tailandesa y la gitana quedaron solas, ésta la miró y le hizo un gesto hacia la entrada. Sería bueno que nos fuéramos, ambas necesitan conversar. ¿Hablas en serio? Dios, he esperado y buscado tanto a Rebeca que lo único que quiero es verla. La verás después, ambas tiene que estar solas, porque este momento es crucial para que todo siga su destino, por favor. Tratando de entender la situación, Enfa respiró profundamente antes de asentir y apoyar una mano en el hombro de Charlotte. Caminaron hacia la salida y se fueron por la calle en silencio hasta encontrar algún parque donde sentarse, a pesar de que no se hablaban. La muchacha de ojos rasgados sentía que la gitana la miraba mucho. ¿Qué quería hacer? Las bolsas que traía en sus manos estaban livianas, sin embargo, su caminar lento era por el cansancio emocional que desde hace días traía. Cansancio que no la dejaba dormir más de cuatro horas al día, y la tenía llorando la mayor parte de él. Charlotte se había convertido en su refugio y en su amiga, alguien a la que podía confiarle todo lo que pensaba por qué. A pesar que la gitana tuviera el don de leer las mentes, le daba la libertad de hablar sin meterse en ella. Lo mínimo que podía hacer, a pesar de que Charlotte estuviera en contra, era ayudarla con su tienda, barrer, atender a los clientes. Comprarle comida, cualquier cosa que facilitara su trabajo y no la hiciera sentir un estorbo. Rebecca abrió la puerta, la tienda ya había cerrado, pero se quedaban media hora más tarde ordenando las cosas. «Ya llegué, Charlotte. Traje los burritos que tanto te gustan», caminó hacia la habitación que tenía la luz apagada. «¿Charlotte?» Las luces se encendieron de golpe y una figura femenina apareció sentada sobre un escritorio. «Freen». La pelinegra tenía su chaqueta oscura y una blusa blanca que le daba un toque más rebelde. Vivir solo de recuerdos no le hacía justicia a la belleza que la caracterizaba. Rebecca suspiró tan evidentemente, las bolsas cayeron al suelo, y aunque trataba de hablar era incapaz de hacerlo, tenía a Freen Sorocha en persona. Freen por su parte estaba tratando de hacer memoria de cómo se hablaba, había ensayado lo que le diría. Pero verla frente a ella, con sus ojitos brillando tan sorprendidos y asustados, le preocupaba. Tenía su cabello medio tomado, tenía su vestido blanco y sus mejillas sonrojadas. «He estado tratando de buscarte desde esa noche». El nudo en su garganta la ahogaba. «Sí». La modelo asintió en silencio. «Freen, digo, señorita chanquima, yo». «¿Es cierto?» Freen levantó su celular y le mostró la fotografía de su retrato dibujado a carboncillo. «¿Es, es cierto?» Tu actitud, el miedo y el nerviosismo en esa mansión en Éxiter. «¿Era cierto?» Se les llenaron los ojos de lágrimas a ambas, pero ninguna las derramaba. «¿Es ahora que me cree?» Rebeca dio pequeños pasos hacia la pelí negra. «Apenas he comido, apenas he dormido por el miedo de volver al pasado sin cerrar un ciclo con usted», alzó sus dedos para tocarle las mejillas, pero se detuvo. «No». «No te detengas por favor», susurró Freen sosteniendo las manos de Rebeca, manos que dejó sobre sus labios y que fue besando nudillo por nudillo. Su voz se quebraba. «Cuando lo único que he estado haciendo es buscarte y rezar para que Dios no te haya apartado de mi lado. Yo tampoco he podido comer, ni dormir con normalidad. ¿Ves mis ojeras?» Cerró los ojos y fue ahí que una gota cayó a su mejilla. «¿Trescientos años?» «¿Trescientos años atrás?» «Soy de hace trescientos años atrás, he viajado en el tiempo, y la historia es solo el comienzo. Tenían sus frentes juntas, porque temían que lo siguiente terminaría por dañarlas más». «¿Qué?» Freen sentía como sus músculos estaban contrayéndose, le dolía tanto. «¿Podríamos dejarlo para más tarde?» «Hablaré con toda la sinceridad posible, pero la he extrañado tanto. Que mi ser apenas resiste estar de pie, no respiraba bien, mis pulmones se oprimían». Mientras tanto en la plaza, Enfa se volteó para enfrentar a una callada gitana. Habían estado en silencio desde hace rato mirando al frente, bueno, tal vez solo ella. Porque la gitana le había puesto los ojos encima desde que salieron. «¿Sucede algo, Charlotte?» «Porque si piensas que soy una psicópata, no, no lo soy». Charlotte sonrió, aunque en realidad lo que pasaba no le causaba gracia. «No creo que te hayas dado cuenta, pero cuando Freen llegó le dije por telepatía que fuera a la sala de mi tienda para que esperara a Rebeca». Enfa levantó una ceja, un indicio de que no sabía a qué iba su comentario. «A ti, bueno, apenas te conozco y solo una vez cuando quería demostrarte que Rebeca decía la verdad». Entré en tu mente y describí una escena que tuviste con Rebecca Armstrong. «Sin embargo». «¿Sin embargo qué?» «Sin embargo, creo que has creado la capacidad para no permitir que te lea la mente o te hable por ella. He estado intentando hacerlo desde que salimos y no puedo». Con una sonrisa entre la incredulidad y el orgullo, Enfa se giró para enfrentarla con la mirada. Era increíble el contraste de sus ojos rasgados y oscuros con los de ella, enormes y azules. «Trata de leer mi mente ahora». La gitana apretó los labios y abrió aún más sus ojos. La tailandesa tragó saliva, porque desde un principio aquellas perlas azules la intimidaban. Las piedras de la gravilla empezaron a temblar, incluso los árboles y sus hojas amarillas se movían, pero no estaba asustada. Increíblemente estaba más asustada de los ojos de la mujer de cabello ondulado. «No puedo, realmente no puedo». Lo dijo sonrojada mirando hacia el lado, era la primera vez en su vida que fallaba con sus poderes. ¿Acaso era una simple coincidencia? Quizás no, pero en este momento en el que Enfa se cruzaba de brazos y miraba hacia el frente, le tentaba de manera increíblemente saber qué pensaba. «¿Por qué no podía saberlo?» Frina abrazando el cuerpo de Rebeca. La miraba con tanta pena, duda y devoción que lo único que quería hacer era quedarse así por siempre. ¿Qué debía ocurrir para que ella volviese al pasado? ¿Qué más quedaba por hablar? Podrían haber reaccionado de forma violenta y llorando, tirando las cosas, pidiendo explicaciones o acosando de otras cosas. Sin embargo, lo único que sus almas querían en este momento era demostrarse amor, el amor que en algún momento iba a terminar. «Te extrañé tanto, Dios mío, tanto», susurraba contra el cuello de la inglesa, dando pequeños besos sobre su piel. Apenas rozó sus labios sintió que estos ardían de pasión. «Rebeca, Dios, no puedo creer que...» «¿Podemos hablar de eso después?» Suspiro Rebeca llena de angustia. «Lo único que en este momento debe saber es que la quiero mucho y que agradezco a pesar de todo. Al destino por haberme hecho caer en su departamento esa noche de invierno». Se separó para mirar los labios de la pelinegra antes de presionarlos con los suyos. Frinn sentía sus rostros mojados y eran las lágrimas. ¿Qué le escondía? Temía que no pudiese soportarlo, aunque de lo único que estaba segura era que entre sus brazos todo sería menos doloroso. «No llores», susurró contra sus labios. «No llores porque ha sido lo más hermoso que me ha pasado en este último tiempo». «¿Tan hermoso que me querrá hasta el último aliento que dé en este siglo?» Los labios de la pelinegra se apretaron antes de que su rostro se estremeciera ante ese cruel pensamiento. Con sus ojitos lacrimosos asintió. Incluso hasta el último momento. Hablaba pensando en una posibilidad, sin saber qué era un hecho. No consideraba precioso hablar en este momento de aquello. «¿Por qué no mejor probar de nuevo otro cálido y dulce beso?» Frinn empezó a regar besos en la mejilla de la inglesa, mientras sus manos acariciaban la espalda de Rebeca hasta llegar a su cintura. Con un ligero toque levantó su barbilla, para besarle la boca con la pasión que llevaba guardando desde que escuchó ese doloroso portazo. ¿El destino era tan cruel para unir a dos personas de siglos distintos? Dos personas que en este momento se besaban y lloraban en silencio por amor. Aún faltaba que Frinn supiera el mayor dolor de la verdad, aunque lamentable había más cosas, la arena de aquel reloj estaba a punto de acabar.